¿Sé que mis lágrimas? ¿Y si qué decimos de la lágrima de la esposa del portal? Sin pelos en la lengua, así fue como Magali Medina se refirió al reciente mensaje motivacional compartido por Fiorella Méndez en redes sociales. Y Fiorella Méndez, digamos, la chica esta que tuvo el romance, la aventura del portal, dice hoy, sé que mis lágrimas. Muy a su estilo, la hurraca no tardó en criticar a la ex productora de Miyashiro lanzándole este tremendo comentario. Que del portal, por cierto, con él no pasa nada, no pasa nada en su casa, no pasa nada en el canal, él sigue su vida tranquilito. Y Fiorella Méndez dice hoy, sé que mis lágrimas, me levanté, convertí mi dolor en poder, es tiempo de apagar las angustias y encender mi fe. Pero ahí no quedó todo, pues escucha nada más lo que viene a continuación. Sé que mis lágrimas, ¿y si qué decimos de la lágrima de la esposa del portal? Ella de repente todavía no se las puede secar y está así en empoderada, ¿no? Que a alguien le pase una valeriana a Fiorella, porque la hurraca sí que se mandó con toda su artillería. En empoderada, la que se metió con alguien que sabía tenía una familia. Lo sabía, porque trabajaban juntos, estaban ahí. Yo creo que se iba a ir el hombre, el hombre se iba a ir de vacaciones con su familia. Se estaban yendo a conmemorar un aniversario de bodas. O sea, y ahora ella es la que secó sus lágrimas. Aunque como cereza de este pastel, sacó este comentario. Bueno, debería de seguir bajando la cabeza. Cabe mencionar que actualmente Fiorella se encuentra en tierras gringas disfrutando la buena vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que llama la atención es que hasta el momento, tanto Oscar del Portal como ella se siguen en redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.